El patio de luces de la Diputación Provincial de Almería ha acogido la primera gana del montañismo almeriense con la que la entidad ha querido reconocer el compromiso que los deportistas, clubes e instituciones de la provincia tienen con las actividades que impulsan y sobre todo con el entorno natural y la montaña. Una iniciativa que ha contado con el calor de deportistas, aficionados, clubes y representantes institucionales que han querido sumarse a esta gran fiesta del deporte y del montañismo, así como mostrar su apoyo al reconocimiento que reciben todos los condecorados que más allá de apoyar al deporte llevan un mensaje de concienciación medioambiental y sostenible en cualquiera de las iniciativas en las que participan. Queremos ir de la mano, queremos que el montañismo y el senderismo vaya creciendo en nuestra provincia. Estamos muy implicados con nuestro programa de senderismo que doy por hecho que todos lo conocéis. Un compromiso importante con las instalaciones deportivas, con las instalaciones de los senderos, y desde la Diputación se va a sacar una convocatoria para arreglar y mejorar y acondicionar los senderos de la provincia de Almería. Junto a la entrega de distinciones, la gala ha contado también con una actuación musical muy especial, llevada a cabo por el Centro de Musicoterapia de Almería y el Aula Creativa TamTam, que ha mostrado a los participantes los beneficios de la música, así como la creatividad que ha caracterizado la presentación de esta actividad de musicoterapia. Gracias. Gracias.